Ayamonte celebró este miércoles el tradicional entierro de la sardina con el que casi se dan por finalizadas las fiestas de la alegría 2024. Un éxito total de participación que volvió a reunir a cientos de carnavaleros y que trajo consigo un día cargado de emoción, de alegría y de nostalgia. La verdad que el balance es muy positivo, para mí es una de las fiestas la más importante de lo que es mi pueblo de Ayamonte. Y bueno, estoy súper orgullosa del trabajo que he hecho tanto yo como mis compañeras y con el de la mano del equipo de gobierno del ayuntamiento y muy contenta, muy feliz de verdad. Pues para mí un 100, porque viva el carnaval muy intensamente y este año más especial. Desde el ayuntamiento de Ayamonte y desde la concejalía de carnaval quisieron felicitar a todos los que participaron en el desfile y en todos los actos que han hecho de este carnaval 2024 uno de los mejores hasta la fecha. La verdad que estamos muy contentos del resultado que han tenido estos carnavales, para nosotros como equipo de gobierno han sido los primeros, hemos trabajado muy a gusto, hemos trabajado junto con el ACA muy unidos y creo que los resultados han sido buenos porque la vista está en la calle. El próximo sábado 17 de febrero Ayamonte cierra sus fiestas de la alegría con su tradicional cabalgata. El próximo sábado 17 de febrero Ayamonte cierra sus fiestas de la alegría con su tradicional cabalgata.